Hay cosas que no entiendo, o más bien personas que no entiendo, como los estúpidos que tocan el claxon de manera desesperada y sin sentido. ¿Por qué chingada madre tienen que tocar el claxon como si algo estuviera pasando cuando no está pasando absolutamente nada más que un tráfico del asco? No es como que con el sonido de tu claxon vas a poder brincar el coche que tienes enfrente, porque adivina qué, güey, hay otro coche delante de ese coche. Y bueno, supongamos que eres Moisés y así como dividiste el mar puedes dividir el tráfico. Ok, ok, ok. Para empezar, no eres Moisés. Dos, no eres Moisés. Tres, no pienses que eres Moisés porque no eres Moisés. Y cuatro, si divides el puto tráfico se van a aplastar todos los coches entre ellos y hay personas allá adentro, hay familias. Sería un puto genocidio, ¿en qué estás pensando? Y todo por tu necesidad estúpida de llegar a tu punta a tiempo. Hey, hey, no es mi problema que no hayas tomado las debidas precauciones antes de salir de casa. No vuelques la ira del claxon sobre mí porque me tocó la pésima suerte de ir en el coche en frente de ti. Y si no hay tráfico, tocan el claxon porque está en rojo. Wey, no pasé el examen de manejo, pero según yo el rojo significa detente putito y de aquí no te mueves hasta que yo diga. El semáforo tiene el poder de las calles de la ciudad. ¿Tú crees que vas a poder absorber su magia y sabiduría con el sonido de tu claxon? ¿Crees que el semáforo dirá, wey, se nota que este cabrón tiene prisa, ahora seré verde para que pasen los siete coches que tiene adelante. Y que se quite el wey que hace trucos de fuego para sobrevivir. La vida es difícil, niño. Este hombre tiene que llegar a su junta de negocios para poder dominar al mundo y ganar millones y tener una vida que tú no vas a poder tener porque, ¿adivina qué? ¡Yo estoy en verde! Aparte, con el sonido horrible del claxon se interrumpen los hermosos sonidos de la ciudad, como los pajaritos, la injusticia y los deliciosos y calientitos tamales oaxaqueños. Me caga, wey. Me caga que usen el claxon de manera desesperada y estúpida y es algo que neta no entiendo. Gracias por ver el video.